Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Cuando conoce a María, María era muy graciosita Y ahora que no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate ¿Qué es lo que pasa María? Ya no se te va bonita Y aunque no pinte los labios, siempre luce graciosita María Píntate los labios María, que linda y tan chiquitica Píntate los labios María, ya no se te ve loco Píntate los labios María, ay tan graciosita y tan chiquitica Píntate los labios María, los labios, los labios, los labios María Píntate los labios María, que venga mi mamá y bailamos María Píntate los labios María, tan linda caramba y tan bonitilla Píntate los labios María, qué es lo que pasa, qué pasa María Píntate los labios María, ya no se te ven los bailes María Píntate los labios María, qué lindo mi mamá y gozado María Píntate los labios María Píntate los labios María, 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 píntate los labios María Monche María, se ha sufrido un desengaño María, María En el celdero de mi vida brisa y allí una flor Que apenas su perfume delicioso me embriagó Que linda María, ay que linda María Lo leo, 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 la, lo leo, leo, la, ay María Hola, hola, hola Fíjate, fíjate Ay, 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 María, María, qué linda María Fíjate Un pajarillo en su caula, caramba, buscando su libertad Buscando su libertad, buscando su libertad Yo como el pájaro quiero, ay, ay Ay, 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 María, qué linda María Ay, 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 ay Ay, 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 ay Píntate los labios María Qué linda, qué linda y tan chiquitita Píntate los labios María Ya no se te ven los ponches María Píntate los labios María Píntate los labios María